Ya no creo en nada, hasta dudo de ti Siento desconfianza, ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca, ya no sé qué decir Enloquecen los celos que yo siento por ti Malditos sean los celos que venen a mi alma Maldita sea la duda que acabó mi ser La cruel incertidumbre de tu amor me mata Me estoy volviendo loco sin saber por qué Yo no sé por qué será Yo no sé No pierdo la razón Lejos de ti Será porque hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Y por favor Desengáñame mes dos No quiero así Que yo prefiero un puñal A las dudas de tu amor Música Yo no sé por qué será Yo no sé Yo no sé Yo no pierdo la razón Lejos de ti Será porque hay en tu amor Alguna interrogación Alguna interrogación Dime, dime la verdad Y por favor Desengáñame mes dos No quiero así Que yo prefiero un puñal A las dudas de tu amor A las dudas de tu amor Música